a dar lectura a la votación final obtenida coalición pan pri prd veinticuatro mil treinta y cuatro votos coalición pt morena fuerza por méxico veinticuatro mil trescientos diecinueve partido verde dos mil novecientos veintiocho pacto social de integración partido político dos mil doscientos catorce partido movimiento ciudadano diecisiete mil seiscientos nueve partido nueva alianza trescientos ochenta y cinco candidaturas no registradas votos para estas cuarenta y votos nulos dos mil ochocientos treinta y dos una vez que he dado lectura a la votación obtenida le solicitaría al secretario ejecutivo que consulte en votación económica a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acta que hace con perdón de acuerdo que hace constar esta votación final obtenida la votación final obtenida le solicitando la votación final óptica oposión